Hola, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, encantado de tenerte aquí. Diego Reynoso es politólogo y es director de la encuesta de opinión de la Universidad de San Andrés. Y vamos a hablar de política, y vamos a hablar de funcionarios y de todos los que vienen apareciendo en estos últimos tiempos con algunos vaivenes y algunos problemas en términos de imagen, fundamentalmente. Así es. En el caso del oficialismo, para empezar por algún lugar, el presidente hizo estos anuncios, también supongo que en una búsqueda por revertir algunas cuestiones negativas que vienen de la mano de la economía, en el caso cambiario, el tema del fondo, etc. Pero está parado en una posición complicada en términos de imagen, ¿no? Sí. Digamos, este último mes se frenó un poco la caída que tuvo durante el último año entero, desde que ganaron las elecciones de medio término, a partir de ahí habían estado en la cúspide de la aprobación, 66% de aprobación, la imagen del presidente también era alta, 55% aproximadamente. Pero desde entonces todos los meses venían perdiendo 4 puntos, 3 puntos. Primero fue por el tema del proyecto de jubilación, la reforma laboral, a la San Juan, hasta que entramos a marzo donde la crisis económica fue, digamos, el driver, el que impulsó la caída en la imagen y en los indicadores de aprobación y satisfacción del gobierno. Pero este último mes se amesitó, digamos, paró de caer. No es que, digamos, repuntó, sino que paró de caer esos dos puntos de todos los meses, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se va a estabilizar más o menos ahí en un 34, 35% de aprobación. Es decir, tiene más desaprobación que aprobación. La imagen del presidente está más o menos en 41%, se cayó casi 20 puntos. Lo mismo María Eugenia Vidal, que también fue afectada por esto. Aunque ella tiene siempre un poco más de imagen positiva que el presidente. Más de una vez tenemos la confusión que imagen o aprobación es sinónimo de caudal de votos. Pero todo depende de la coyuntura y el resto de las ofertas que hayan en el mercado electoral. ¿Cómo está esa situación aquí? Bueno, nosotros preguntamos si las elecciones fueran hoy, ¿por quién va a votar? Hicimos algo que se llama voto genérico, digamos. Es decir, no por quién en particular, sino oficialismo u oposición. Están 29 y 28. Mes y mes viene variando, pero es un tercio cada uno. El oficialismo es claro porque todo lo que dice el oficialismo es todo el oficialismo. Los que dicen oposición, lo que vos decís, está fragmentado, en diferentes opciones de la oposición. Hay un gran 35% que dice que todavía no sabe y es lógico, probablemente tenga más el corazón amarillo, más el corazón celeste, pero en principio todavía no tiene claro, no se define. Y como vos decís, eso puede ser. O sea que si fuera hoy, volveríamos a tener una ruleta rusa como en 2015. Muy probablemente, sí. Quiero preguntar a propósito de este escenario, ¿qué pasa con las terceras posiciones o los intentos de terceras posiciones? Y particularmente por el tema de Sergio Massa. Y si te parece, les propongo a todos que veamos un pequeño informe sobre lo que ocurría hoy. Massa estuvo mucho tiempo sin hablar y de repente las últimas apariciones no parecieron jugarle demasiado a favor. En algún punto pareció que quedarse callado le venía mejor que decir cosas como por ejemplo en el caso de hoy, en el caso de las últimas horas, el tema de las exportaciones y demás y los artículos primarios. Lo vemos y después lo realizamos. Están los que creen en el modelo de exportación de productos primarios y están en los que creemos que mejor que exportar una tonelada de trigo es exportar una tonelada de fideos. Una tonelada de trigo son 200 dólares, una tonelada de fideos son 1.100 dólares. Son 900 dólares de trabajo y de mano de obra de tu gente. Eso agregado a la idea de que la exportación del producto primario es saqueo. La exportación del producto primario es saqueo de tu riqueza natural. Bueno, hasta allí la declaración. Y hay una respuesta de Gustavo Gropatel que fue bastante contundente, por cierto, irónica. La podemos ver, ¿no? La tenemos ahí en Twitter para poder observar lo que decía. Ahí está. Quizás podamos exportar políticos, directo. O sea, la primera pregunta era en qué momento es saqueo si pagan por ello. ¿Cómo? En qué momento sería un saqueo si es que pagan por ello. Claro, claro. Bueno, más allá, digamos, de la polémica en la que solo se introduce Sergio Massa, claramente, digamos, el voto del sector rural no lo está buscando, ¿no? Me parece que es un giro hacia los sectores urbanos, que es donde cree que está la mayor cantidad de insatisfechos. Claro. Eso me parece claro. Ahora, Sergio Massa tiene una peculiaridad en más o menos enero del 2016. Era el político con mejor imagen que había en Argentina. Claro. Incluso mejor que la de María Eugenia Vidal, incluso mucho mejor que la del presidente. Desde que optó por el silencio, como decías, empezó a perder, a perder, a perder, a perder, y se ubicó, perforó el 25% de imagen positiva hacia abajo, y ahora lentamente empezó a recuperar, vamos a ver después de estas declaraciones qué pasa, qué impacto tiene, pero hoy está en el 32%, algo que le estaba costando en los últimos meses era superar la barrera del 30%, y ahí está la foto. Dos de ellos, de esa foto, recuperaron bastante... La del reencuentro de algunos de los ex-peronistas juntos, hoy estuvieron separados un largo tiempo y ahora se reunieron para ver cómo realifica, ¿no? El pan-peronismo unido, digamos. ¿Cuál sería el segundo que recuperó? Urtubey. Hoy lo tenemos con un 39% de imagen positiva. Venía ahí en 35, 36, pero con muy poco conocimiento, pero se redujo la imagen negativa, lo cual la proyección hace que su positiva esté casi en el 49, 50. Te diría, ya directamente compitiendo con el presidente en términos de imagen. De esa mesa hay algo que siempre sorprende, y es, primero, que un gobernador de una provincia como Córdoba sea tan desconocido en el interior del país, siendo Córdoba tan importante, y que Pichetto ya no sabe qué hacer para levantar un poco la intención. No, Schiaretti es muy conocido en el interior del país, no es tan conocido en el ámbito metropolitano. Pichetto es un político, digamos, me decían a mí en Río Negro, es un senador porteño que representa a Río Negro, digamos. Pichetto no logra tener una imagen positiva en el electorado, porque creo que su activo más bien es ser un organizador parlamentario. Y además le ha tocado mucho el barro también, como se suele decir en política. Le ha tocado como ir a armar cuestiones que no son tan bien vistas después socialmente. Además ha sido clave, por ejemplo, la estructuración de las votaciones en el Senado de todos los oficialismos, digamos, ¿no? De Menem, de Cristina, pero también del presidente Macri. Y el público tiene un rol más bien de organizador y de articulador legislativo, que no es menor y es fundamental en las democracias de eso, pero eso no necesariamente coincide con una valoración positiva por parte del electorado. Quiero hacer una pregunta más sobre Urtubey, porque me quedé pensando en el tema del ascenso de su imagen. Hay un trabajo de comunicación importante que viene haciendo Urtubey últimamente, con mucha presencia en los medios nacionales y mucha presencia en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto forma parte de esa cuestión que lo ha colocado a él en este lugar hoy? Yo creo que sí. Aparte, él es la imagen, digamos, de un peronismo, como dice Asís, del peronismo perdonable, es la cara del peronismo perdonable, digamos, ¿no? Él ha sufrido además un revés importante en su provincia, en la elección de medio término, producto de la fractura con el kirchnerismo, básicamente. No tanto porque el caudal del voto pan-peronista en Salta ya cedido frente a Cambiemos, sino más bien por la división, por la falta de coordinación. Pero yo creo que la proyección de él a nivel nacional se empieza a insertar justo en esos sectores que, yo te diría, están descontentos con el gobierno y se empiezan a inclinar por un voto opositor. Yo diría, ese es un voto que de las PASO de 2015, el presidente había sacado 24% aproximadamente, sumando todo el espacio de Cambiemos, llegaban al 30%, pero después se empezó a sumar mucho voto para la segunda vuelta, que claramente venían de las constituencies, digamos, de los grupos de apoyo de Sergio Massa, del Frente Renovador. Ahí empieza a ceder, digamos, el electorado. Ya hoy no se define tan claramente, habría que ver, depende con quién, dependiendo de con qué candidato tengan frente el gobierno, se inclinarán de un lado o del otro. Pero yo creo que Urtubey, Massa también, apuestan a ese electorado. Ese electorado que cede, que se pone desconforme, que está insatisfecho. Esta semana la revista Noticias volvió a poner en tapa a Marcelo Tineri y su juego en la política. Son varias las preguntas que tengo para hacer al respecto, pero voy a tratar de centrarme en dos. Primero, qué intención de voto tendría realmente, dependiendo de para qué cargo también. Y segundo, qué piensa la gente al votarlo, si piensa en capacidad o outsider, porque un tipo que no tiene armado, que no tiene gente de confianza para colocar en cada espacio. Sí, hoy, por suerte, en Argentina, las personas que quieren hacer... La política es personalista, estamos de acuerdo. Pero si vos querés tener una proyección nacional, tenés que ir a alguna de las dos grandes estructuras políticas nacionales. Digo, por suerte. Que cambiemos una y que es el pamperonismo, ex frente para la victoria, todo eso. Las aventuras hoy, en soledad, por ahora, y en un año me decís, te equivocaste, las aventuras en soledad hoy no tienen mayor, yo diría, sidero político. Claro, claro. Necesitas o un sello o el otro para competir. Claro. En cierta medida está estructurado, doctora Argentina. Esta discusión con otros colegas que creen que hay más ahora, una personalización, un voto de cercanía, candidaturas de proximidad, etc. Pero yo creo que todavía esas que no son las estructuras partidarias de antaño, desde luego, son espacios más flexibles, son los que conducen a que un candidato sea electoralmente viable o no. Claro. El caso de Tinelli, Tinelli tiene un 30% de imagen positiva, tiene una muy alta negativa y es muy conocido, al menos como político, cuando lo medís como político. Pero claramente es un agente en busca de un principal, se suele decir. Es decir, es alguien que está buscando a ver por dónde puede ir. No creo que juegue a una aventura solitaria. Se saca fotos con peronistas, se saca fotos con el presidente, está buscando un espacio donde jugar. A propósito del gabinete y de algunos otros referentes que están en una búsqueda electoral también, se habla de algunos ministros que podrían ir por sus provincias. De hecho, ya se anunció lo de McAllister, que va a ir por la gobernación de la provincia de La Pampa, ya tiene reemplazante en la Secretaría de Deportes y demás. Digo, ¿qué figuras destacan dentro del Gabinete Nacional como para pensar en alguna candidatura? Incluso pienso en Stanley, que en algún momento se la mencionó como compañera de fórmula del presidente Martí. Son dos los ministros que hoy, después de la reducción de la contracción, de los cuales muchos salieron, muchos que no tenían buena imagen, quedaron afuera, digamos, del gabinete. Pero son dos los ministros que gozan de mejor posicionamiento. Uno es, desde hace mucho tiempo que nosotros venimos midiendo, es Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y la otra es Carolina Stanley, que siempre tuvo más positiva que negativa, pero no tenía tanto nivel de conocimiento. Hoy ya empieza a cruzar la barrera de conocimiento, tiene más exposición pública, y sigue conservando una mayor opinión positiva en la ciudadanía que negativa. Después tenés, la más conocida de todas es Patricia Bullrich, pero por el rol que tiene Patricia Bullrich y por el desgaste que ha sufrido, tiene más negativa que positiva. Y calculo que deben ser dos extremos encima, un apoyo ciego y un rechazo total. Sí, sí, es bien intensa, digamos, la distribución del voto. No son este, bueno o malo, son los muy buenos o muy malos. Algo similar, algo muy interesante pasó con Marcos Peña, Jefe de Gabinete. Jefe de Gabinete estaba en un momento dentro del grupo de los ministros con mucha exposición y más positiva, pero hizo un recorrido hacia el grupo de los que tienen mucho conocimiento, pero mucha imagen negativa. Gracias por haber venido, un placer haberte venido aquí. No, por favor, el gusto es mío. Nos vamos a la pausa, la primera, ya volvemos.